Sistema Informativo Tabasco presenta el resumen del día. Este día perdió la batalla el policía segundo Jesús Wilber Morales, tras haber resultado herido en un enfrentamiento a balazos contra un grupo de criminales que fueron sorprendidos robando tubería de Pemex en la ranchería Oxiacaca del municipio de Nacajuca. Diez días durará la Expo Tabasco que organizan los representantes del sector empresarial del Estado, el evento que se organiza ante la falta de la Expo Feria se realizará a partir del 12 de agosto tentativamente y se consideran eventos y espectáculos de calidad. A menos de diez días del tradicional ritual de la pesca de la sardina en Tacotalpa se intensificaron los trabajos de limpieza y mejoramiento de la imagen en las inmediaciones del Parque Natural Villaluz en Tapijulapa. Una persona murió y otra quedó herida en una explosión ocurrida este viernes, en una mina de carbón en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Sistema Informativo Tabasco presentó El Resumen del Día